Noticias 3.0 Noticias 3.0 Ah, qué lindo Acá está fresco igual Está fresco Comentanos La temperatura que tiene que estar Comentanos ¿Qué está pasando O sea, desde tu visión En Estados Unidos? Porque acá llegan informaciones de que Hay, no sé Quema la Quinta Avenida Muchas manifestaciones Pero, ¿cuál es tu visión Con respecto a lo que está ocurriendo En Estados Unidos? ¿Y dónde estás vos? Claro, ¿y dónde estás? Para ubicar a la gente Sí, bueno Estamos en Estados Unidos En Michigan Que es un estado bastante conservador Que de hecho le dio Las de ganar en el 2016 A Donald Trump Para aquellos que Tienen este concepto De quién fue El que le ha dado La mano a Donald Trump Fue Michigan Justamente Justamente El estado Que logró Catapulcar Hacia la Hacia el Salón Oval ¿No? El que en este momento Tiene La primera vez Tiene a una gobernadora ¿Sí? Y demócrata Entonces Todas estas cuestiones Que ustedes escuchan A través de la televisión En donde Donald Trump Quizás habla Sobre Los demócratas Sobre los gobernadores Demócratas Bueno Dentro de ellos Justamente Entra Nada más y nada menos Que Michigan Estamos en una situación Bastante Compleja Compleja me refiero A por lo que ustedes Están viendo ¿No? Los saqueos Personas que Que aprovechan Quizás Y hacen Incendian lugares Incendian autos Más allá de que Muchos de nosotros Estemos de acuerdo Con La protesta de base ¿No? De la manifestación Y de lo que se está Este geyser Que decidió De alguna manera Decir Bueno Basta para mí Basta para todos Esto no está bueno Vamos a agarrar A la policía Porque está matando Muchos negros ¿No? Muchos afroamericanos Afrodescendientes Como les gusta A ellos Pronunciarse Por la cuestión Del respeto ¿No? Y de consideración Hacia sus raíces Lo que ha sucedido Fue algo Que uno se lo puede Llegar a plantear Diciendo Bueno ¿Qué pasaba Si ese momento En donde este policía Le pone la rodilla En el cuello Por siete minutos Entre siete y nueve minutos A George Floyd ¿Qué pasaba Si no era firmado? ¿No? Seguramente Todo esto No hubiese sucedido Porque nadie Se hubiese enterado Más que la familia Hubiese llamado A la víctima Y los policías Hubiesen sido exonerados Eso todos lo sabemos Porque en muchos De nuestros países También pasa lo mismo ¿No? Cuando hay alguien Pobre Y alguien que proviene De las minorías Las cosas suceden De esa manera Sin embargo En este momento Lo cuento Como les conté De mi mamá ¿No? En este momento El revuelo este Justamente tiene que ver Porque esto pasó Una persona Una mujer Filmó la situación Lo subió A su Facebook Como decir Bueno Ella pensó Que había sido Simplemente un arresto Más allá De haberlo visto Que fue un momento Violento De hecho Hace una conversación ¿No? Con los policías Pero nunca supo Hasta que después Que lo subió Y se empezó a viralizar Que había muerto Entonces a partir de esto Comenzaron Pequeñas movilizaciones De hecho La familia Pidiendo justicia Pollo Floyd Allí en Minnesota En Minneapolis Y a partir de ahí Comenzó a ver réplicas En distintos lugares Comenzó Bastante pacífico Obviamente Porque se pretendía Que este policía Blanco Fuese preso Que sea detenido Que sea investigado Como debía ser No fue así Lo despidieron Simplemente Lo apartaron De la fuerza Y un comunicado De la policía De Minneapolis Diciendo que No era momento Que tenían que Investigar los hechos Que los acusados Estaban colaborando Y que no era Un buen momento Para la situación De llevarlos a juicio Y obviamente Esto comenzó Gracias a las redes sociales A tener un poquitito De fuerza Y se fue Multiplicando En todos lados Viralizando Miren lo que ha pasado Y miren la respuesta Del Estado El uso Y el abuso De la fuerza Otra vez Hacia los negros Entonces así Comenzó obviamente A crecer Y es lo que ustedes Están viendo En este momento Claro Y Marcelina Hablaba justamente De la repercusión En redes sociales Que esto empezó En las redes Por esta mujer Que filma Que lo sube Se hace viral Y empieza a repercutir En diferentes ámbitos Los medios Los medios O sea Los medios Los habituales La tele La radio Los diarios ¿Cómo están tratando El tema? O sea ¿Se subieron inmediatamente? ¿Esperaron? ¿Cómo lo ves? ¿Es muy amarillista? ¿Es objetivo? Algunos Sí Algunos comenzaron Como pasa en todos Algunos comenzaron Así muy tímidamente Como diciendo Bueno Esperemos que se solucione No nos vamos a decir Con la mano levantada Que eso está mal Porque no sabemos Cómo fue Y después Otros Sí Levantaban Como diciendo No Esto no está bien Ya pasó Y hacían hasta Un antecedente O una línea de tiempo De todos los casos De los afroamericanos Que murieron Desarmados En frente Justamente En manos de policías ¿No? Por el abuso de la fuerza Entonces a partir de ahí Obviamente Uno empieza a tener Empieza a ver Cómo Esta frase Que surge En el 2014 Que tiene que ver Justamente con No puedo respirar Y que también Lo dijo Esta víctima George Floyd Que pedía Que por favor Le sacara la rodilla Simplemente del cuello Empezó a tener Mucho más fuerza ¿No? Por eso es que Ellos insisten Con esta idea De sin justicia No hay paz Y levantan las manos Y diciendo No disparen ¿No? No sé si lo habrán visto Que ese es uno De los momentos Más conmovedores Porque la gente Camina Y enfrenta a la policía Levantando las manos Diciendo No disparen O así mismo Se arrodillan En muchos casos Como ha sucedido Hasta en diferentes países ¿No? Como en Canadá Y creo que en Berlín También lo hicieron Fue arrodillarse De la misma postura De la misma postura Que lo hizo Este hombre Sobre George Floyd Y pidiendo Y pidiendo a los policías Que hagan lo mismo Como una situación De unión Para que se modifique Esta estructura Que todos sabemos Que cuando Esto está mal Sabemos quiénes Salen perdiendo ¿No? Los que tienen el dinero Para no tener que salir A la calle a robar Con esto no estoy diciendo Que estoy haciendo Apología Al grito Sino que cuando Vos tenés hambre Sí, obvio Tengo una consulta Ya como politóloga Que sos ¿Cuánto de esto Tiene que ver Con la situación electoral Digamos que se avecina En noviembre Con la reelección De Donald Trump? Y vos pensás Que primero Se metió Muy En el vértice Porque Trump Tenía Otro pensamiento Para esta semana Este fin de semana Recordemos Que fue el lanzamiento Del Falcon 9 Y que Después de 10 años Que era Un cohete Que se Entre público Y privado Que va a llevar Turistas A disfrutar De la luna Y ese tipo de cosas Y estaba todo Preparado Para que esto Sea un impulso También De que la gente Se olvidara Un poco De esta situación Del COVID-19 De estos 105.000 muertos Y que Disfrutara de él Estar en casa Y sin embargo Pasó Cuando fue lo de George Floyd Que en esto Justamente Gustavo creo Que tiene que ver Es que La gente tiene Más tiempo para pensar Más tiempo para reflexionar Sobre las cosas que ve Entonces los medios No se dan cuenta O creo que Ahí es donde Hubo una situación De un anclaje Bien fuerte Que tiene que ver Con esto Los medios Lo pasaron A lo de George Floyd Como diciendo Está pasando esto En Minneapolis Y no pensaron Que iba a tener La repercusión Que tuvo En los 51 estados Y que se iba a ir Propagando A nivel mundial Entonces Porque la gente Empezó a pensar En enero No quiero hablar Tanto así De economía Tampoco Pero en enero Cuando comenzamos Y él decía Que iba a dar La reelección Había muchas posibilidades La realidad es esa Porque la economía Pesa en el votante Aquí en Estados Unidos Obviamente Había un 3% De muy poco Uno de los más bajos Que había Con respecto A la economía Entonces uno se pone A pensar Todo eso Y ahora Surge Esto de El racismo Cosa de que Cuando uno se pone A pensar En la declaración De la independencia De Estados Unidos Esto de Somos todos Hombres iguales Libres Y buscamos la felicidad Y bla 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 Queda En una cuestión Simplemente de papel ¿No? En un pronunciamiento Y no en un contrato social Que es lo que todo el mundo Está esperando ¿No? Todo el mundo Con un sentido humano Sí Qué difícil Qué difícil debe ser Para O sea Como Vos sos Una magíster En comunicación política ¿No? Y yo digo Vos lo graficás Muy bien recién Antes en enero Tenía 3% Digamos De desocupación A raíz de la pandemia Llega al 25 30 45 No importa Pero Qué fácil Debería ser comunicar Para un presidente Normal Digamos Decir Bueno Es a raíz de la pandemia ¿No? Que antes Se ha destrozado La economía Sin embargo Ese discurso No estaba puesto En la boca De Donald Trump Sino que Hace como Bueno Sale a contestar Cualquier cosa Contra cualquiera Digamos Que Está bien Los llevan La situación Los lleva Tienen que hablar De eso ¿No? Pero Antes que hubiera Pasado lo de Floyd Digamos No era esa La comunicación Digamos Yo con la economía Voy bien ¿Cuál es el problema? Y de hecho Venía más o menos así Pero venía atacándolo A Biden ¿No? Y Cosas que 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 no se entienden Digamos De la comunicación Por eso ¿Cuál es tu opinión? Le funcionó En su momento Le funcionó Y creo que Hasta Hasta ahora En un punto Estoy convencida De que aquellos Que lo asesoran Quizás mal Según mi Perspectiva Obviamente Mal Le funciona Porque Él se ha puesto Como esa situación De Make America Great Again Entonces Esta situación De esta marca Personal Que es muy Impactante Para los norteamericanos Blancos Y que están En una buena Posición Económica Y quizás También Otra gente Que ha venido Por el sueño Americano Lo ha logrado Que también Puede ser latino O hispano Y que están de acuerdo Con Donald Trump Eso también Hay que decirlo Que uno se queda Como medio perplejo Porque obviamente Dice Pero me parece Que le estás pifiando Quien está votando Pero por una cuestión De todo el trayecto Que pudo haber hecho Uno Para ir teniendo Su fortuna Te puede hacer entender Que quizás Puedes dar una mano A aquel que está Abajo Ese al menos Es mi concepto Y Donald Trump Sigue con esa idea Como vos bien decías De buscar el culpable Primero los chinos Después la pandemia Después buscando Ahora Twitter Que a su Twitter Empezó a poner Esta descripción Que me parece Interesante De decir Bueno Tenga cuidado Con este tweet Porque Corrobore las fuentes Porque pueden ser No verosímiles Entonces a partir de ahí Y él dijo No, vamos a poner Una cuestión de investigación Y cuestión de contener A las redes sociales Porque me parece Que están contra Los conservadores Eso fue lo que dijo Una semana antes De que suceda Lo de Shortflop Entonces siempre Tiene a alguien Con quien atacar Qué interesante ahí En el debate Que te metes Porque También Twitter Desde qué punto Digamos Se pone como La verdad Es la mía Y de repente La red social Es una red social No tendría que tener Ninguna valoración Digamos De verdad O de mentira En ese aspecto ¿No? Sabés que Yo en ese sentido Justamente Es que el bien anota Sobre la junta Supervisora No sé si la habrán leído Pero me gustaría que lo hagan No No la leí Perdón Zuckerberg Ha puesto Porque obviamente Fue una obligación Por parte de Estados Unidos Que tenían que tener Como un ente regulador Las redes sociales Pero esto fue Hace tiempo atrás Porque surgió esto De las fake news En las redes sociales Y básicamente En Facebook Y que había ayudado A algunos Políticos A llegar A ser votados ¿No? Cuando pasó Lo de cambio Y analítica Sí Exactamente En Brasil También sucedió En muchos lugares Sabemos que es así Lamentablemente Ya las redes sociales No son tan Amables Y no es tanto Para pasar el tiempo Ya sabemos Que tiene peso Para mí Que por lo menos Que haya Un llamadito De atención Ahora Si vos no querés ver nada Como consumidor Si vos no leés La fecha de vencimiento De la leche Que te tomás Ya es problema tuyo Pero en realidad Tiene que estar En la fecha De vencimiento Que diga Mirá Esto Vence tal fecha Si vos después Lo consumís o no Ya queda por tu parte Pero no que La red social Que tiene la posibilidad De ver ¿No? Que tanto verdad Sea eso Que la siga promocionando A mí me han llegado Y seguramente A ustedes también ¿No? En las llamadas telefónicas Para venderte cosas En las campañas Y ese tipo de cosas Y uno ya no las puede regular Y que lo haga Twitter A mí me pareció En ese sentido Me pareció Súper acertado No en el tema De la regulación De quizás De la gente común Pero sí De gente Que tiene Muchísimos seguidores Y que pueden generar Una cuestión Caótica O una cuestión Que no es real Con respecto Por ejemplo Cuando dice El presidente Donald Trump Que le va a quitar Su aporte El aporte De Estados Unidos En realidad A la OMS A la Organización Mundial de la Salud Y que ponga Todos justificativos Por ejemplo Cuestiones que tienen Que ver con Con qué hace La OMS Con eso Y que Capaz que dice Algo que no es cierto Y que la gente Lo consume En cambio Si vos ves Una etiquetita Que diga Este tweet Se ha quitado Usted lo puede ver Igualmente Pero se ha quitado Porque las fuentes No son No parecen Tan reales Como son Como tendrían que ser Está bueno Sí, claro Es que aparte Venimos de un antecedente Que tiene muchísimos años Que es cuando Orson Welles En una teatralización radial Llevó a la A parte de Estados Unidos Incluso al suicidio Hubo gente que se mató Pensando que venían Los alienígenas Ahora hay películas Y todo es como más distante Pero no pasó Hace tanto tiempo No había redes sociales Y sin embargo El impacto De una persona En la que uno De alguna manera Confía Termina repercutiendo Y hay que hacerse responsables Así que está buenísimo Que cada uno Se haga cargo De sus palabras Sí, en realidad También Marcelina Perdóname Que me meta acá El tema De las redes sociales Es que como red social Le beneficia Tanto que se diga La verdad Como que se diga La mentira Porque se hace A través de ellos Claro, hay un flujo Y ellos están parados En el flujo No están parados Ninguno de los extremos Entonces en ese sentido Le da exactamente lo mismo Es una cuestión Más de moral O de corrección política Sí, de ética Moral Como empresario Digamos Y toda esa historia Pero es interesante El debate Porque es cierto Lo que decís Vos que solamente A determinados personajes Que tienen muchos seguidores Se lo mire Se lo censura Entre comillas Si dicen alguna barbaridad Sí Esto es una gran verdad Pero Claro Pero sí hay mucho De las redes sociales Que se utilizan hoy Como medio de información De hecho nosotros Usamos el noticiero Digamos Sale por Por Facebook también Y nos parece Que es una buena forma De comunicar A una gente Que no llegamos De otra manera Claro Eso me parece genial De hecho Hay varios programas Que veo Que están hechos Justamente Desde un punto de vista No independiente Porque sabemos Que todos tenemos Una cuestión subjetiva Obviamente Y me parece perfecto Pero sí que no haya Una cuestión económica Fuerte detrás Que pueda manipular Que vos saques A tal o cual persona Y ese tipo de cosas Pero me refiero A esta supervisión De este ente Es interesante Porque está Obviamente Tiene que tener Sus cositas Todas las cosas Lo tienen Hasta en las casas Familiares Hay preferencias De qué te sirve Tu mamá Si te dan la pata O la pata del pollo O te dan el ala Pero en este caso Esta entidad Esta entidad Está justamente Hay una mujer Dentro de las tres personas Que supervisan Está relacionada Con los derechos humanos Es brasileña Es colombiana Es abogada Ella ¿No es brasileña La presidenta No Es colombiana Sí Es colombiana Y hay dos personas Y hay dos personas más Que una Estadounidense Que estuvo vinculada Justamente Aquí con la corte De la justicia Pero del lado También de los derechos Humanos Está muy vinculada Con las cuestiones De la cuestión Jurídica Internacional Por eso está bueno Obviamente debe tener Lo suyo Pero tiene que ser Independiente Porque lo obligaron A Mark Zuckerberg Además del dinero Que tuvo que poner Por este tipo de cosas Que han sucedido Con Facebook Desde el Congreso Le han obligado A que tenía que poner Un ente regulador Por fuera de Facebook O sea Independiente Obviamente Puede llegar a tener Sus fallas Pero es algo Bueno que se empiece A Es como las cortes Supremas De los países Teniendo en cuenta Que pueden llegar A funcionar bien Sabemos que muchas veces El poder judicial Es una pata más De la política Pero bueno El 101% No funciona Así que Sí, sí Quedó como Muy idílico Después cuando me estás Escuchando Me di cuenta Que a veces Que quedó muy idílico Pero bueno Lo queremos En algún momento En la facultad En la facultad Te aprobarían igual Este No, no te creas Estoy cursando Abogacía Ya nos falta poco tiempo Ah, muy bien De hecho ahora Estoy aprovechando Que puedo rendirlas También a través Virtualmente O sea que Estoy así Muy contenta De la posibilidad Y hay Hay gente Muy, muy, muy Todavía Con la idea De Hola Sí, sí, sí Te escucho Sí, disculpa Que se entró una llamada Con la idea Con la idea Esta De cómo tiene que ser El poder judicial De seguir Con esta línea De padres Hijos Abuelas Y demás Pasa acá Pasa allá Pasa en todo lado Marcelina Te agradezco mucho Que nos hayas atendido Y volvemos a comunicarnos Más adelante Porque me interesa Conoce siempre Tu mirada De los Estados Unidos Que estás ahí Y viendo Qué ocurre Sí Seguramente Les puedo llegar A contar Algunas cositas Y contar Lo cotidiano Hacer la comparación Y decir Bueno Cuánto sale Un litro de leche Y cuánto sale Un litro de leche Allá Está buenísimo Eso También sí A la gente Le pueden llegar A buscar Sí Porque deshacemos Un montón De sonceras Al respecto También Un montón De Sí Porque ya que tanto Les gusta comparar Que comparen objetivamente Bueno, dale Exactamente Tomamos el desafío Así que nos quedamos Nos quedamos en guiña Dale Tomamos el desafío Dale, muchas gracias Muchísimas gracias Y hasta pronto Bye bye Hasta luego chicos Chao, gracias